Tienen cinco intentos para hacerlo. Si no lo hacen, game over. Luego hay que bajar ahí con la parca. ¿Cómo está el panorama? El panorama está calentico. Pero esto que es un game of skate, explícame un poco cómo es la cosa, tío. Es chungo, eh. Es difícil el juego. Es muy difícil el game over. Algo así. Esto no es serio, ¿sabes? No, no es serio. ¿Qué? ¿Jugamos o no? Venga, va. Five Fries. Cinco intentos. Switcher Live en la barandilla. Switch Bloom en el cuartel. Nolly Frontside Tail en el bordillo. Backside 50 desde el cuartel. Backside Tail Feki en el bordillo. Backside Tail Feki en el bordillo. Frontside Nostrim en el cuartel. Backside Tail Feki en el cuartel. En el cuartel. Flip Vez. Loose Slide en el bordillo. Glooms Slide en el bordillo de la pirámide. Blu Slide en el bordillo. Wraith. Feeble Rever en la barandilla. Switch backside pivot en el bordillo Switch backside pivot en el cuartel Switch backside en el hueco Desde el cuartel, backside 360 hasta el suelo Noz manual, transfer Switch backside pivot en el rein Switch backside, noz manual en el planter Switch backside en las escaleras Switch backside en el cuartel Switch backside pivot en el rein Switch backside pivot en el rey Trolley flip Holi-holi, no complete finger flip. Smigrin a manual. Frontside blue transfer y enrique el hueco. ¿Estás bien o qué? ¿Mucho? ¿Mucho? Un poco, sí, es que ya lo tengo tocado, siempre caigo. Mierda, ha sido mierda, tío. Cambiamos de truco, ya que se ha hecho daño, pull jump en el hueco. No le va a exige el flip test slide en el cuarto. Slide en la barandilla a manual, a nose light en el bolbillo. Noticias de la carretera. La siguiente no pasa nada de Peninsula. ell mineral. Twitch all over theонь cinco. Suic disksque keten en el aire. Dolly Crocket en el bordillo, 270, Alif Light en el rey. Switchback 6 360, saliendo del plano hasta el suelo. Coño, Cristian. Estoy agotado ya, tío. Estás cansado, ¿no? Sí, tío. Un chorrado, tío, y vaya talega. ¿Qué, tío? ¿Te quieres despedir haciendo un poco de publi de tu página web? ¿Cómo se llama? Zanorama Skidboarding. Estoy haciendo una web ahí para un poquito el patín así a nivel nacional, tío. La peña está patinando muy heavy. Hay una buena escena y hay que promocionar un poquito, promocionar lo de aquí. Muy bien, tío. ¿Vale? Muy bien. Si crees, la bomba.